¡Suscríbete al canal! Ya tocamos, estamos en el Artists Village, aquí en Olaparusa, los camiones de Monster and Men, de Kitts Neshoff, de Bali, de Albert Hammond Jr. Ah, dijo Albert. Esto es como Avatar. Estamos en el hotel. ¡Hola! Vamos a ver qué se puede hacer. Hablamos de la vida. El futuro. Las grandes cosas. La vida es muy dura. Más o menos el día fue positivo. ¿Qué me refiero? Se marca mis 100%. Vamos a hacer un tour el próximo año con Walk the Moon. Walk the Moon. Nuevo parcero. Y con... Y con Monster and Men. Con Monster and Men, nuevos parceros. Ah, Timmy Impala también. Ah, Timmy Impala. Los conocimos. Ah, Gomelos. Bueno, estamos aquí en el Artists Village. Vamos a buscar a Eniko y Césitar, que se me perdieron. Entonces, vamos a recorrer todo esto. Hola. Muy bien, lo que está. ¿Dónde andaba, perro? Fiendo como masajeando el César y después me fui por esta agüita. Nice, nice. Con calor muy cerdo. Estamos aquí en el segundo día de Lollapalooza. Dando una vuelta viendo las bandas. Por el Artists Village. Vamos a tomarnos un masaje. Hola. AC Sitter. ¿Todo bien? Muy bien. Vale, yo... Ay, yo hoy después del... Vale. No, maldito. Este me va a estar aquí. ¿Eres la mamá shakes? Ush. Demasiado brutal. No, 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 no. Aquí en Estilo RCN seguimos siendo la noticia de lo que hacen los famosos. Vamos a ver otras noticias en el estudio. Ah, gracias. ¿Cachai? Hola, mi gente. Ya. Ya. Vamos a entrar al after próximamente. Ya se pago todo. Estilo, cuente no es que paso. César no aparece. Sí, una vez en México que también desapareció. Y de pronto nos vamos para la casa. Hasta que llegó el Lollapalooza. Pero estuvo cool. Fue bonito a mi trato. No. 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 No.